hola amigos de youtube estamos haciendo un nuevo vídeo para el canal y bueno pues en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo un tanto distinto porque es una nueva serie que voy a traer al canal no es una serie así muy larga como la de minecraft random minecraft random que próximamente ya traeré los que será tres capítulos finales esta serie pues básicamente va a ser de dino hunter delishers o no sé cómo se diga básicamente en español está planeando en subir este la serie de carnivores dinosaur hunter pero como que no sé la verdad como que a lo mejor si la suba en un futuro no estoy seguro ya después porque me estoy quedando sin ideas para más series o para más vídeos es por eso que llevan como una semana como ya que ya van a ser como dos semanas de que nuevo vídeo y bueno pues éste vamos a esperar a que cargue la pantalla de que esté descargando lo que necesite así que bueno pues voy a pasar el vídeo en el mercado bueno chicos pues ya ya he cargado el juego le voy a dar aquí en región aventura creo que ya le di el objetivo de la misión mata a un velociraptor bueno es más que ver que en este o los desplazate del lado al lado para localizar el objetivo y listo encuentra el velociraptor arrastra el dedo por la zona de de arriba para apuntar el dedo ah ok perfecto la cámara lenta me lamento amigo la verdad cacería completada mata a un velociraptor compra una escopeta regresemos a la casa pulsa atrás una vez más aquí está pulsa siguiente para elegir tu próxima cacería aquí siguiente aaaah hasta 3 te va a estar complicado perfecto 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 no 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 te muevas a ver eso mero 5 y energía rellenada perfecto perfecto siguiente ok eh tampoco tengo mala puntería es lo que estoy viendo Ya tienes un rifle, ahora equipate con él Vamos de cacería Ser y rifle Un estegosaurio joven Esto debería ser pan comido Si volteas los puntos Disculpame Disculpame Total $1,070 Ah ok y siguiente Vamos a darle Un estiracosaurio No dos estiracosaurianos Pensé que estiracosaurio Estauricosaurus Estauricos No sé ya Jóvenes Aquí una vez más A ver vamos a esta Servición de tu arma Vamos a usar el rifle Ok Es básicamente el mismo modelo que los velociraptores Ese se va Depredador alertado Los depredadores atacan cuando han sido alertados Ven ven acércate Vamos 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 Ahí la vemos Perfecto Has ganado 5 Ok Cacería completada Ok Si no A ver ¿Cuál hay que ir? A ver Yo digo que Vamos a hablar de rifle Nada vamos a ver Para Un velociraptor joven Está Más fácil Pues eso en teoría no debió montarlo O sea Lo debió haber dejado en un estado critiquísimo Pero Bueno Tengo 5 Bueno vamos a ver lo que estoy Tiene que Hay que mejorar las Las armas Para vos Mira si las misiones se ponen complicadas Ypsilofodones A ver Jóvenes A ver ¿Cómo vamos a usar esta? Porque no la recomiendan Así que hay que usarla Estos no sé Si son herbívoros O son Creo que son Eso de allá Perfecto Ah vienen más Ok ahí va Ahí va Eso Sé que me preguntarán Que por qué anda Por qué me cuestiono Si es carnívoro o herbívoro No sé O sea Los herbívoros Imagino yo que Bueno Yo aunque he jugado este juego antes Yo jugaba este juego antes Los herbívoros iban corriendo Corriendo Y los Carnívoros se dirigían hacia ti Pero estos iban directo hacia mí Yo no conozco No conozco a todos los Dinosaurios del mundo Si Si conozco a la mayoría No todo es claro Pero Tengo que investigar Tengo que investigar Como Sí Investigaré después ya Y pues a ver Qué me dice Cantosaurios Jóvenes Ok Imagino que debe estar fácil Al primero vamos a ubicar Este sería más fácil Este fue alertado Ahí está Les dije Iba a huir Iba a huir Ok perfecto Ya está Bueno a ver Dice Suscripción VIP de oro La verdad yo no sé Resultados objetivos Ok Disparo de corazón Es que como que no sé Siento algo No me gusta Dispararles ahí Ocho cantosaurios Uff Aquí ocupa otra arma No sé cuánto cueste Luego la tendré que comprar Mata un tiranosaurio Rex Jóvenes Medientas Medientas Y vamos Y vamos Es ahí Es ahí Es ahí Es ahí A ver Nada más para torearlo Nada más para torearlo Sé que se van a enojar Pero Si estoy más que seguro Es que no es fácil de matar O sea El punto débil Es punto débil Pero Ándale Ok Dios Ese tiranosaurio Me recordó Un montón Por no decir Que muchísimo Al Giganotosaurio De De la película De De viaje El centro de la tierra Si para los que se preguntan No era un tiranosaurio Era un Giganotosaurio Más grande De lo normal 67 No tengo La verdad Yo no tengo Dice Es buena oferta Pero no tengo yo tanto O sea Lo que sí Bueno Bueno amigos Pues eso ha sido todo Este ha sido El capítulo 1 De la serie La nueva serie Que vamos a empezar Espero que les haya gustado No olviden Darle like Y suscribirse Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.